Animada premiere de Ready or Not en Culver City con la presencia de todo el reparto, Samara Wavin, coprotagonista, escogió un mini vestido negro de Versace otoño 2019 al que le dio su toque especial y sexy al prescindir del cinturón original y lucir piernas. Leighton Mister en color champán y violeta en un diseño de Michael Kors otoño 2019. Andy McDowell prefirió un romántico modelo de Marc Ariane con un corset que definía su silueta. A sus 61 años luce estupenda y nos habló de la película. Ready or Not parece que lo tiene todo para romper la taquilla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!